Oh, 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 oh Oh, 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 oh Exactamente aún puedo recordar que vi un héroe volando sobre mí No tiene algún sentido en particular, pero el recuerdo sigue en fin Y en las noches yo solía llorar porque más fuerte me quería hacer Solo en el valor voy a encontrar y así nunca voy a alcanzar Si el destino se acerca hacia mí, puede que sea difícil pero nunca me voy a rendir Y por solo el momento quemo mi respiración, solo así podré estar aquello que dicta el corazón Hay una voz en mi interior que me empieza a arruinar, que siempre está pasando Pero no es tan fuerte y no sé qué hacer Las lágrimas dirán yo, pero te sonrías, no hay razón para seguir llorando Yo voy a odiar después de ver Con la final de batiré, mi historia continúa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!